Mi nombre es Luis Santis, soy presidente del comité de seguridad comunal del sector de Persi, calle Persi, así se llama, Persi. Ahora, ustedes como dirigentes del SINAC, ¿cómo han enfrentado ustedes esta situación delictual aquí en Brasil? Bueno, es un principio de la organización. A los vecinos nos hemos contactado, primero que nada nos estamos conociendo, en realidad no nos conocían los vecinos, y ese era el gran problema que tenían. Al no conocernos, no sabíamos quiénes estaban a las casas, y esa era nuestra gran problemática que teníamos. Y a organizarnos, ya hay que tener nuestras relaciones jurídicas y a los días, nos da la certeza de quiénes andan por la calle, quiénes ingresan a las casas. Tenemos WhatsApp, a través de WhatsApp nos comunicamos, ¿cierto? Y esto nos da tranquilidad, que el vecino está bien, porque está solo, porque ha salido, y eso nos da nuestra tranquilidad. Obviamente en la calle hay nuestra tranquilidad. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo ha funcionado eso? Bien, bastante bien, bastante bien. De hecho, el hecho de estar comunicado por WhatsApp nos ha significado que, si bien es cierto, nos faltan algunos protocolos que hay que realizar dentro del comité para tener más certeza de cómo dirigir o cómo comunicar, ¿no? Que no sean falsas alarmas, en realidad, y eso provocar un ambiente de inseguridad. Pero bastante bien, la gente responde muy bien. El hecho de estar todos, digamos, enlazados, comunicados, nos da una tranquilidad. ¿Y a cuántos te representan? ¿Cuántos vecinos? Tenemos 48 vecinos en el WhatsApp. Ya son 42 casas y tenemos 48 vecinos que ya están, digamos, en el grupo WhatsApp. Y constituimos nosotros un comité con 22 de ellos y ya luego tenemos la primera reunión donde van a ingresar los nuestros vecinos ya. ¿Este comité es para la calle Persia? ¿Calle Persia. ¿De acá de Oque, Montemarro? No, de Concon. ¿Ah, Concon, abajo? La población de Napa. Ah, ya. De la población de Napa. De allá nosotros, bueno, como invitados a esta feria, transmitimos nuestra experiencia y eso es lo que importa. Y invitar a los vecinos que se atrean. Y esta cosa es que si en alguien no se atreven y hoy definitivamente le estamos abriendo las puertas a los delincuentes. Ya, me reiteré a su nombre, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!